Hoy nos toca reparar las almohadillas de Eros. Con todas las caminatas, los viajes, senderismo, pasamos muchas horas haciendo largos paseos y de aventura y este es el único calzado que va a tener Eros en toda su vida y es muy importante, Eros no, es muy importante que estén muy bien cuidadas para que no se dañen, bueno se dañen lo menos posible y que se mantengan en buen estado durante más tiempo de lo normal y ahora dejamos eso, son unos segundos, dejamos que se seque porque si no mancha todo, le hago unos mimos para que se quede tranquilo, él se queda muy quieto. Este producto lo compramos en Praga, es maravilloso, es de Hunter, aquí no lo he encontrado en ningún sitio, pero me imagino que en la web lo podéis encontrar, es fabuloso, además huele riquísimo, es genial, Pure Wellness Poker, bueno esta ha sido la sesión, bueno parece que estamos en un spa, un dog spa, bueno espero que esta información nos haya resultado de utilidad, os voy a dejar, porque Eros creo que está entrando en el séptimo sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!